¡Hey! Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Yo soy Tony y nada, estamos aquí en una nueva video reacción. En esta ocasión va a ser una reacción a un video de terror, ¿ok? Me lo pidieron por Instagram. Si no me sigues en Instagram, tienes que seguirme en Instagram. Aquí abajo va a estar el link. Si no lo pongo aquí en pantalla, igual va a estar en la descripción. Así que sígueme por ahí porque por ahí me están pidiendo, pues, a qué videos quieren que reaccione. Así que si no me ha seguido, por favor, aquí abajo. Y si eres nuevo en este canal, si me acabas de ver por primera vez, pues nada, te pido que te suscribas porque te vas a divertir bastante. Es la primera vez que reacciona algo de miedo. Así que nada, vamos a ver cómo nos va. Ojo que para los nuevos no solamente hago video reacciones, ¿ok? Empecé con el ASMR, vlogs y ahora video reacciones. Así que me están acompañando en toda esta aventura de encontrar el porqué de mi canal, ¿sale? Igual yo voy a seguir haciendo de todo y pues nada, espero que les guste este contenido. Sin nada más que decir, pues, vamos al video. Antes de comenzar, por favor, dale like al video, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de ningún otro video, ¿sale? Entonces, vamos a ver este video de terror. Espero que no sea tanto de terror porque la verdad estoy solo, solo, solín, solito, solo, solo, solo. Hasta el eco me acompaña. Bueno, ahora sí, sin nada más que decir, pues, vámonos con el video. ¡Vámonos! 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 Ok. ¡Ay, loco! Es que les juro que, pues, estoy solo. O sea, no tengo miedo, no le tengo miedo a nada. Pero, pues, también estando solo está, está canijo. Vámonos. El primer video es del usuario de TikTok, LeahAnderson189. Ah, ojo, que el video lo saqué de quizá web, hueva, web. Igual aquí voy a dejar abajo el link directo por si quieres ir a ver el video sin interrupciones, porque recuerden que esta es una reacción. Obviamente no es el video, bueno, es el video completo, pero en partes. Así que nada, aquí voy a dejar abajo. Ok. Están lavacoches. ¡Ay, loco! Bueno, bueno. Sí, se ven como manos, sí. Pero igual es... Ya ven que en los lavacoches, no sé si todos han ido, hay unos cepillos que dan vuelta. Incluso también atrás, que te lavan los vidrios. Igual podría ser eso. No sé, yo saco mis conclusiones para no asustarme, creo. En la grabación del lavado de autos vemos algo inquietante en la cámara, pues al lado del bebé hay una cabeza aterradora que parece estar mirando al conductor. Real o falso? ¿Qué es loco? Eso no lo había visto. Yo pensé que era atrás. Igual atrás se veían como manos, ¿sí, sí, no? Fíjense, fíjense. Ahí al final, aquí, ahí se ven unas manos. Yo pensé que hablaba de eso. Pero esto... Pero esto... Sí, sí parece una cabeza, pero igual podría ser una máscara que dejaron por ahí, me imagino. Espero que sea eso, porque si no... En la grabación del lavado de autos vemos algo inquietante en la cámara, pues al lado del bebé hay una cabeza aterradora que parece estar mirando al conductor. Real o falso, házmelo saber en la caja de comentarios. Bueno, empezamos fuerte. Ay, loco, esas imágenes van a dar un paro. Este video corto también proviene de TikTok. Aquí se muestra un hombre en la noche grabando una casa en llamas, pero inesperadamente se observa la aparición de un ser negro salir desde dentro de las llamas. A primera vista se ve muy claro, una figura negra parecida a un cuerpo humano apareció en medio de las llamas, y quien grabó afirmó que la aparición fue un fantasma. Desafortunadamente este video es muy corto, y solo dura unos segundos, por lo que la información es totalmente desconocida. Entonces, ¿qué crees? ¿Será esto un fantasma real grabado por la cámara, o solo es un video editado? Ustedes son los jueces, ustedes deciden. Otra grabación de TikTok, esta vez del usuario 4-7, al igual que en los casos anteriores comenzó a observar fenómenos inexplicables en su casa. ¿Sobrino? ¿Sobrino? Aquí estamos. Y de repente se puso Alexa, y está haciendo estos ruidos. Asustado. Ay, no. Se abrió la puerta. Métanse, abajo de las cobijas. Métanse, abajo de las cobijas. No te lo he entendido. No me... Se abrió la puerta. ¿Viviste ahí? Tal vez todo comenzó inocentemente con ruidos extraños. No, 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 no. Pero eso, fue solo el comienzo. Amigos, Alexa me está hablando otra vez. Alexa me está hablando, amigos. ¿La ventana? Ahí está el jardín. No mames. No mames. Esta vez logra atrapar algo realmente escalofriante en la ventana. Se da cuenta de una figura oscura y aterradora con un sombrero que sube las escaleras hacia su habitación. Freddy Krueger, señores. Pero esto no terminaría aquí. Vean cómo empezó a ser el foco de mi recámara. Prende. Y se apaga. No sé qué pasó. Estoy viendo la tele. No, güey. Si es una broma, me recae que se están pasando con los morrillos. Ya es de más eso. Y de repente... No sé qué pasó. Se apagó la luz. Otra vez apagó la luz. Se apagó la tele. Aquí está la linterna. ¿Qué está pasando? No. No, no, no. No mames. No mames. No, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No mames, 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 no mames. Mi celular. Mi celular. Mi celular. Mi celular. Mi celular. Sí, sí, sí. No, loco. Y les juro, les juro que estoy viendo esto a las 2 de la mañana. Son las 2 de la mañana. Estoy completamente solo, se los aseguro. A ver, no sé por qué estoy haciendo esto. Bueno, vámonos. Vámonos, ríjense. Es loco. Es que las escaleras son lo más caro que pueda haber. Se prendió la luz. Se está apagando la luz. Se está prendiendo la luz. Verga. Yo juro que salgo de esa casa y jamás me vuelven a ver ahí. No, loco. Yo, yo jamás volvería. Les aseguro que jamás vuelvo ahí. Mientras ve la televisión comienza a escuchar pasos que se acercan a su habitación. Después de un rato la puerta se abre y detrás de ella se encuentra un... Loco. Fíjense. Una espeluznante figura sombría que lo... Es que esa madre que es loco. Parece una chamarra colgada ahí, un saco. Pero es que si desde el principio ya vio que una alguien, una persona, sea lo que sea, iba subiendo las escaleras, ¿por qué se queda en la casa, loco? Yo hago lo que sea vendo la casa y no vuelvo ahí, me recae que no. Eso está lo suficiente como para que se esconda debajo de la cama. Después de un tiempo se arma de valor y decide huir del lugar y conducir lo más lejos posible. Entonces, ¿es este el caso legítimo de una casa embrujada o es solo un engaño y un intento de ser famoso en TikTok? Eso, eso les digo. Ustedes... O sea, si ya estás viendo que hay algo ahí, ¿por qué te quedas en la casa, loco? ¡Ay, su madre! Ya no me hagan ver de estos videos, por favor. Antes de continuar quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ningún video de este canal. Activa también la campanita de este canal, suscríbete y activa la campanita. Es gratis, y si me ayudas a crear nuevo contenido. En este video hay un incidente extraño que fue captado por una cámara de seguridad. Aquí la grabación originalmente muestra a un hombre que está cargando galones de agua. Todo aparece dentro de lo normal, pero no tiempo después a este hombre le empiezan a suceder cosas muy raras. No, loco, su mano, su mano, su mano, loco, su mano. Quedó atrás, quedó atrás. ¿Querés? Como podemos ver en las imágenes, este hombre está experimentando una cosa extraña, pues al parecer... Igual, hay drogas, hay drogas que te hacen padecer eso. No estoy diciendo que sea un drogadicto, que haya fumado algo, que haya metido algo, pero sí hay drogas que te hacen actuar así. Herbió algo que se le acercaba, y sin miedo usó sus manos para pelear contra algo invisible. Sin embargo, este sujeto terminaría inconsciente y tirado en el suelo. Luego vinieron dos personas que lo ayudaron sin saber que le había pasado a aquel hombre. Ahora dime tú, ¿qué es eso con lo que estaba luchando? ¿Acaso será algún espíritu que lo perturbaba? ¿O todo se puede explicar fácilmente? Compárteme tus pensamientos en la caja de comentarios. Nuestro último caso es del canal de YouTube Alberto del Arco, quien esta vez con su equipo fue a unas ruinas abandonadas, después de que todos entraron en uno de los edificios... No, no, videos así, al chile, yo no creo tanto ya. O sea, vas tú buscando algo y encuentras, o sea, no sé, yo siento que es por vistas a veces, pero vamos a ver qué voy a ver. Escucharon algo perturbador. ¿Hay alguien? Hay unos yesos como de unas manos. ¿Lo oyeron? Como si hubiera venido de aquí, de esta zona. Atención, agencias funerarias, no peguen etiquetas de identificación de los cuerpos en paredes. Sáquelas a la basura exterior. ¿Aquí adentro creen que sea la morgue? No, no, loco, ¿cómo que eso? No, 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 no sé, ya. Ya meterte así en un lugar así me recae que estás loco. Para meterte así, donde hubo una morgue, donde hubo personas muertas. Ya, el chile eso es de más. ¡Loco! ¡Qué pedo! ¿Qué? Un poquito. ¡Ay, sí, 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 sí! Yo vivo como niños jugando, güey. ¡Hola! Durante algún tiempo, toda la tripulación escuchó voces y conversaciones de niños que venían de cerca. Alberto decidió revisarlo y grabó algo aterrador. La lámpara se está yendo. ¿Qué hacemos? Váyanse a la chile. Ya sé, igual a mí. Y de pronto otra vez la calma, güey. Otra vez, tranquila. Salud, salud. 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 Ahí, Beto. Ahí, Beto. No, no, no. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. ¡Ay, cabrón! ¿Qué es eso? 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 ¿Lo vieron? ¿Es un lato, no? No, loco, es que ¿cómo te pones? De este lado O sea, ya sabe que hay algo ahí Ya lo vio, todavía va ahí Esta gente, no Yo lo vi, algo muy alto que se asumó No, loco, no, 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 no Trono aquí Ay, Dios No sé en dónde puedo venir Alberto se acercó a uno de los edificios Por dentro notó una cabeza oscura asomándose por una esquina Que parecía estar observándolos Pero cuando entraron en el edificio y revisaron toda el área Resultó que no había nadie allí Entonces, ¿era esto un fantasma real? ¿O solo es una manifestación bien preparada? La decisión final es tuya Si quieres ver el episodio completo de esta investigación Visita su canal de YouTube Alberto del Arco Si quieren que reaccione a videos de Alberto del Arco Creo que sus videos están muy cool Tenebrosos de la madre, pero muy cool Si quieres, pues déjame en los comentarios O igual en mi Instagram Así que nada, hasta aquí ha llegado el video Espero que les haya gustado El canal fue, como ya les mencioné Quizahueva, no sé ¿Qué pecs? ¿Qué dice? Pero bueno, hasta aquí ha llegado el video Espero que les haya gustado Sin nada más que decir Espero que se encuentre súper bien Yo, la neta, ahorita no voy a dormir en paz La neta, el chile Tengo que poner música para dormir ASMR o algo Porque no, 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 no Así que nada, si eres nuevo Por favor, suscríbete Dale like Y nada Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!